En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.2, aplicación de ecuaciones de primer grado con una incógnita. El problema que tenemos nos plantea lo siguiente. Resuelve la siguiente situación. Una laguna tiene 1200 metros de perímetro. Ana corre a una velocidad de 140 metros por minuto en dirección horaria. Mientras que José corre a una velocidad de 160 metros por minuto en sentido antiodadio. Si ambos salen del mismo punto al mismo tiempo, ¿en cuántos minutos se vuelven a encontrar? Entonces aquí lo que nos está pidiendo encontrar es el tiempo que debe transcurrir para que Ana y José se encuentren. Entonces según el esquema que tenemos acá, este es el punto de encuentro. Y prácticamente lo que hacen ellos es correr, salir. También José corre y sale. Y hay un momento determinado en que ellos se encuentran. Entonces, si ya sabemos que la laguna mide 1200 metros en su perímetro, eso quiere decir de que tanto Ana y José en conjunto, ellos van a recorrer los 1200 metros. Entonces, justamente en el momento en que ellos se encuentran, ellos prácticamente han recorrido en conjunto los 1200 metros. Entonces, podemos verlo como una sumatoria de lo que recorre Ana más lo que recorre José en función del tiempo. Y eso debe ser equivalente a 1200 metros. Entonces, voy a definir una ecuación que me permita encontrar el tiempo. Como la velocidad de Ana es 140 metros por minuto, entonces voy a definir estos 140 metros como una distancia. Ya que si a X le denomino el tiempo y sabemos que si multiplico velocidad por el tiempo, eso genera distancia. Entonces, aquí estoy generando una distancia en función de X, en función del tiempo. Y eso me permite averiguar el tiempo que se van a tardar en conjunto para poder recorrer los 1200 metros. Entonces, esto es en cuanto a Ana. Ahora, le voy a sumar la velocidad que tiene José. Ahora la voy a definir como una distancia. Voy a definir esta distancia en función de X, en función del tiempo. Ya que si multiplicamos tiempo por velocidad, es prácticamente la distancia. Y sabemos de que en conjunto ellos van a recorrer los 1200 metros. Entonces, voy a hacer un despeje o una suma de estas variables, de estos términos que tengo aquí. Aquí tengo 140X más 160, eso se nos hace exactamente 300X igual a 1200 metros. Entonces, vamos a despejar el valor de X o la variable de X y nos queda que X es igual a 1200 dividido entre 300. Y eso nos da que X es exactamente 4. ¿Qué significa ese 4? Como dijimos al principio, habíamos definido que la X es el tiempo. Entonces, básicamente, si queremos comprobar esa respuesta y si tomo la ecuación que formé al principio, la cual es esta. Si la reescribo abajo, 140X más 160X, eso debe de ser igual a 1200. Entonces, como ya encontramos el valor que debe tener X para que se cumpla esta ecuación. Si sustituimos el valor que tiene X, 140 por 4 más 160 multiplicado por 4. Y esto debe de ser igual a 1200. Si desarrollamos lo que son esas multiplicaciones, encontramos que 140 por 4 nos da exactamente 560. Y si sumamos 160, y si sumamos 160 por 4, nos da exactamente 640. Y esto debe de ser igual a 1200. Entonces, si efectuamos la suma, vamos a encontrar de que nos da exactamente 1200. Eso significa de que hemos resuelto bien la ecuación y que el valor de la variable que encontramos está correcto. Entonces, ese 4 significa los 4 minutos. Es decir, de que para que Ana y José se encuentren, deben de transcurrir exactamente 4 minutos. Ya que como lo vimos hace un momento, cuando multiplico 4 por 140, me genera una distancia. Y cuando multiplico 160 por 4, también me generan otras distancias. Que al sumarlas, me hacen el total de 1200. Entonces, es ahí donde coinciden. Y voy a hacer un análisis de este ejercicio utilizando una gráfica. Muy bien, entonces, vamos a hacer un análisis del problema usando lo que es una recta. Y como el problema nos decía de que la laguna tiene prácticamente un perímetro de 1200 metros. Entonces, ahora imaginémonos que ese perímetro lo podemos desplegar como una cinta de zapato. Y que al desplegarlo, prácticamente tenemos la recta en color rojo que les estoy mostrando. Cuya medida es 1200 metros. Que es prácticamente el mismo perímetro. Entonces, la idea es que en el punto de inicio, aquí voy a situar a Ana. Y aquí voy a situar a José. Y voy a definir el tiempo como una T. Voy a definir prácticamente... ...los 4 segundos. Para ver qué sucede. Entonces, veamos que cuando pasa un minuto. Cuando T. Cuando el tiempo es igual a un minuto. ¿Qué sucede? Ana ha recorrido los 140 metros. Y en ese mismo minuto también José ha recorrido los 160 metros. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando ha transcurrido dos minutos? Cuando el tiempo que tenemos es dos minutos. También Ana ha recorrido otros 140 metros. De igual forma, José ha recorrido otros 160 metros. Aquí voy a hacer bien este. Cuando ha transcurrido el tercer minuto. De igual manera, Ana también ha avanzado otros 140 metros. Y José ha avanzado otros 160 metros. Y cuando por fin ha transcurrido el cuarto minuto. ¿Qué sucede? Ana recorre sus últimos 140 metros. Y también José recorre sus últimos 160 metros. Entonces, cuando ellos recorren estas últimas distancias. Aquí es donde ellos se encuentran. Entonces, si sumamos todas estas distancias que tenemos ahí. Prácticamente, llegamos al total. A la distancia total que entre los dos recorren. Que la cual es 1200 metros. Los dos recorren esa distancia. Con diferente velocidad. Entonces, cuando transcurren exactamente los cuatro minutos. Ellos coinciden en ese punto. Entonces, esto nos va a servir para poder analizar de una manera gráfica ese problema. Esto es todo.